Póngase el tiro, reencantador, que he venido a ser levantado Póngase el tiro, reencantador, que he venido a ser levantado Porque mi gente de todos lados ya se lo tiene igual a favor Porque mi gente de todos lados ya se lo tiene igual a favor ¡Gracias! Yo considero en esto corrión, porque me han dicho de esto se trata Toda la gente quiere bravata, ellos conocen mi condición Si quiere hablarme con agresión, mejor aliste ese trovador Yo no me siento ni soy mejor, tampoco vengo a pasar el rato Cantemos claro en este contrato Póngase el tiro, reencantador, que he venido a ser levantado Póngase el tiro, reencantador, que he venido a ser levantado Porque mi gente de todos lados ya se lo tiene igual a favor Porque mi gente de todos lados ya se lo tiene igual a favor Yo no me encuentro entre los mejores Yo no me encuentro entre los mejores Para hacer versos y hacer poesías Voy a joder a Natal y Díaz, porque le falta para ser campeón Si no se aline de un coscorrón, voy a mi casa pasado mañana Para darle unos con la macana Póngase el disco, reencantador, que he venido a ser levantado Póngase el disco, reencantador, que he venido a ser levantado Porque mi gente de todos lados ya se lo tiene igual a su peligro Porque mi gente de todos lados ya se lo tiene igual a su peligro Viene mi amigo sobre el tablado, traigo encargado de la bravía Yo sé que conoce palabrería, porque se mira disciplinado Yo no he venido aquí a su mandado, porque tú estás entre ese montón Vaya mañana por su inyección, porque sabemos que es de la sierra Para que se alinee, tragará tierra Póngase el disco, reencantador, que he venido a ser levantado Póngase el disco, reencantador, que he venido a ser levantado Porque mi gente de todos lados ya se lo tiene por superior Porque mi gente de todos lados ya se lo tiene por superior Hablar lo justo, lo necesario, yo considero que es lo apropiado Sé que conoce ya el tablado, siento la neta, que es legendario Yo no me siento ni su adversario porque no tengo preparación Pero tampoco soy del montón, como bien saben ya los trovadores Tampoco estoy entre los mejores Póngase el disco, reencantador, que he venido a ser levantado Póngase el disco, reencantador, que he venido a ser levantado Porque mi gente de todos lados ya se lo tiene por superior Porque mi gente de todos lados ya se lo tiene por superior Yo no me siento ser competente Me han invitado y se felicita Pero si miro que usted me invita, voy a romperle la mera frente Y si se puede, le dejo un diente para que aprenda de la lección Y si le sigue su comezón, voy a tenerlo que regañar Hoy con palo alto se va a sentar Póngase el disco, reencantador, porque mi gente de todos lados Póngase el disco, reencantador, porque mi gente de todos lados Tiene por alto amor, con esos versos, con los lados Ya se lo tiene por superior, con esos versos que trae probados Gracias por esas poesías que se escuchan en la sierra Que vivan sus versos, que vivan sus versos, que realzan a nuestra tierra Tal y Díaz lo felicito, porque cumple su deber Porque sabe componer Que bonito es lo bonito, este público todito Celebra con alegrías Por eso todos los días Te doy gracias al criador Almirable trovador Gracias por esas poesías Dios le dio todo el talento Hoy lo debemos reducir Dijo, me voy a pulir Está bien, pero no sea lento Ni tampoco tan violento Si me viene a hacer la guerra Yo luego que trae tierra Hablándole con las mentas Como lo han hecho los poetas Que se escuchan en la sierra Música Número maravilloso Música Música Es un huevo de nacimiento Huevo, pero para relata Si la guerra se desata Traigo listo mi armamento No tendré conocimiento Pero si tengo energía Pa' cantarle unos seis días Pues ya sé, pero bastantes Admiro sus consonantes Que vivan sus tercerías Estudia todos los días Dicen que ya es profesor Por eso mi superior Que se oigan sus mercedillas Admirable Dalí Díaz A toda su bella sierra Donde la alegría se aferra Donde tocan con empeños Vivan zonas ribeños Que riazan a nuestra tierra Vivan zonas ribeños Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video